Bueno, hoy arrancamos, bueno, ya el año pasado nos tocó arrancar lo que fue el Santa Fe Más. Este va a ser el segundo año. Bueno, lo voy a compartir con Mari y Mari Ancheno. La idea, el año pasado se arrancó el curso, después estuvo medio comparado con el tema de la pandemia. Se pudo, el año pasado, bueno, se ha fabricado lo que fue pantufla, se ha hecho zapatillas y, bueno. Bueno, este año, ya, bueno, con la compañía de Mari, vamos a tratar de arrancar, tratar de darle una continuación a lo que fue el año pasado. En la clase, bueno, que hoy que hablamos con los chicos, fue una presentación formal, tratar de, bueno, de qué es lo que ellos, qué conocimiento tenían, qué es lo que ellos le gustaban, cuál era el interés que ellos tenían. Y, bueno, ya la próxima clase, tratar de arrancar con el tema del conocimiento de materiales. Y, bueno, la idea, durante el año, es tratar de, bueno, que vayan reconociendo las partes materiales, de cómo se arranca, de dónde se inicia un calzado hasta darle la terminación. Los chicos, bueno, van a estar haciéndolo todo, en el sentido de decir, bueno, lo van a fabricar ellos. Les van a dar terminaciones. La idea es tratar de que ellos tengan solamente, no solamente el conocimiento de los materiales de calzado, sino de las maquinarias también. Tanto lo que es a través de lo que es aparado, lo que es máquina de coser, como también lo que es la producción con las maquinarias. Así que, bueno, eso más o menos sería la idea del curso. Del curso. ¿Qué día sí va a ser aquí, en la ex estación? Sí, los días martes, a las 6 de la tarde, hasta más o menos las 7. Más o menos, claro, de 18 a 17 horas. Hoy hablábamos con los chicos cómo se podía inspirar, cómo corre la comodidad, porque hay chicos que van a la LEPA y otros chicos que saben trabajar. Así que, bueno, era la verdad de dar el curso acá, en Casa de la Cultura. Bueno, hoy arrancamos más o menos con unos 13, 14 chicos. Y bueno, la inscripción sigue abierta. El que tenga algún interés o algo, se comunica con nosotros, o si no, se comunica en la comuna, con Zulma, y ellos lo van a asesorar bien sobre el tema. Excelente. Qué bueno, muy buena iniciativa. Mari, en tu caso, ¿van a tener acceso los cursantes, incluso a la maquinaria, a la fábrica? ¿Tener una experiencia práctica? Vamos a tener una experiencia así, bueno, una vez por mes, en una fábrica, y bueno, para que ellos vean, reconozcan máquinas, puedan terminar el calzado que le vamos a hacer acá, cortar, y hacer todas las cosas como, bueno, como se hace un calzado, en realidad. La clase del martes va a ser reconocimiento de materiales, y bueno, y desde ahí, ya empezar a cortar a mano, y bueno, enseñarle todo lo que es la experiencia al calzado. Muy bien, esto del día de mañana, con ese conocimiento, incluso ellos pueden armar su proyecto, ¿no? Claro. Lo bueno estaría solamente que, bueno, tener su conocimiento en calzado como para tratar de tener una salida laboral, también lo bueno, a través de, bueno, el conocimiento del calzado es que quiera poder hacer su propio emprendimiento, como quien diría. Hoy, las facilidades, o sea, con el conocimiento a veces se hace un poquito más fácil, pero bueno, eso como menos sería la idea del curso, no solamente tratar de tener conocimiento para poder trabajar en las fábricas, sino también para tener su propio emprendimiento.